NANFIS Pantalo con mano dura ¿Qué pasa ustedes? Si fallamos de ti no tenemos un correfondo ¡El aplauso muchachos! La patria grita la patria llora Que venga Rampi Que venga ahora Que venga Rampi Te vuelva la dedo ¡Te perdí! ¡Te acabo el agosto! La juventud contigo Aquí está el próximo alcalde, Erick Rizarri con mano dura. Sin lugar a dudas vamos a realizar lo que es la invasión, que está acabando como que es. Aquí estamos armando un lío en Punta Cana, Verón-Punta Cana, ya ustedes saben. Aquí estamos armando un local, otro local, no sé, ya perdimos la cuenta, que estudiamos.